El nombrado Vipo Montaño de la Rosa de 69 años explicó a las autoridades que los hizo Benito Marcelino Rodríguez Núñez de 53 años se presentó a su residencia para ver una saga de Rambo y que al momento que la veía, este le expresó que quería matar una persona por lo que pensó que lo mataría a él y procedió a golpearlo con un madero, picarlo en tres pedazos y luego botarlo en una finca en el sector Los Pinos del municipio de Cabrera Este hecho ocurrió la noche del martes 13 y el cadáver fue encontrado el miércoles 14 del presente mes En tanto que en su levantamiento, la policía y el ministerio público ocuparon un lector de DVD y un disco de DVD de la referida película, el madero con que golpearon a los hizo, el machete, el pantalón y una botella de vino que ambos tomaban La institución del orden informó que el señor Vipo se encuentra detenido será puesto a la disposición de la justicia en las próximas horas NTN, Robinson Blanco